¿Qué dice el brother? ¿Cómo está mi bro? ¿Todo bien? Todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Y tú? Todo bien, ya tú sabes, la brega siempre. Purísimo. Bueno, están entrando, la gente está activada, están entrando ahora, saludos a todos los que están entrando, mi gente. Ya tú ustedes ven, estamos aquí de nuevo con tu amigo Luis J. Estamos regulando en la zona concurso pop, y como siempre tenemos todos los artistas míos del género, me gusta hablar con ellos acerca de sus proyectos y vacilar un ratito. Ahora mismo hoy quiero presentarles que ya lo ven, que está aquí con nosotros ya, Liano, directamente desde Puerto Rico. Bueno, estamos aquí activos, ya en el día del lanzamiento. Felicidades, felicidades con el remix, el tema el original rompiendo también, este, so, me alegro por ti, que todo te vaya tan bien. ¿Cómo te sientes con la situación del público de, sabes, los últimos temas? No, este nada más, porque los últimos dos o tres temas tuyos están corriendo bien duro, so. ¿Cómo te sientes? Bueno, súper contento. El tema está, ahora mismo en tu cuerpo de remix está trending, aquí en un par de países también, y todavía el video no ha salido, sale ahora en media hora, son súper contentos, que la gente le haya encantado este remix, también con lo que fue Luna Llena, que estuvo ocho semanas, número uno, ayer en Colombia, en tu cuerpo el original, mi foreplay, hermano, ha sido muchas, muchas cosas lindas, muchas bendiciones, muchas bendiciones, oye a tu sabes, mucha música por ahí en camino. Cancho, felicidades papi, de verdad, este, Luna Llena, y en tu cuerpo, en la versión original, los dos, este, todavía corriendo duro, la gente, sabes, la gente está activada con los temas. Sí, gracias. Me atrevo por ti, brother, de verdad. Gracias, gracias. De nada, papi, ya tú sabes, aquí las puertas siempre están abiertas para ti en Pulso Pop. So, yo quiero saber, a mí me interesa, porque yo sé que es una pregunta que muchos están haciendo, ¿cómo fue que se dio añadir a María el tema? Pues, mera, María, yo la conozco a través de mi equipo de trabajo, de Rima, que me traen como que la propuesta, mera, esta muchacha, este, para tirar para el remix, entonces, pues, la verdad es que tiene un talento increíble, me gustó mucho su música, me gustó mucho su flow, de verdad, me encanta lo que está haciendo, y dije, pues, yo digo que sigue, que perfecta para este remix, y cuando envió las voces, hermano, yo quedé enamorado de su parte, y yo sé que todo el mundo, también, me entiendo, todos los que han escuchado el tema, me han escrito María, María, María la partió, y la verdad fue que seguí yo, en el video también seguí yo, me contacté con ella, súper buena vibra, cliqueamos, y bueno, se dio ahí la súper oportunidad para que ella estuviera en ese remix. Se siente, se siente la vibra que hay entre todos los artistas que están en el tema, Raúl, Lenny, los dos que también están partiendo en la música ahora mismo, ¿cómo fue usted? ¿tú le invitaste a ellos en el tema, o fue una casualidad que hablaron de eso y salió? La primera persona que tiró en el remix fue María, y entonces, Raúl Alejandro, ya había escuchado el tema, me dijo que le gustaba, se lo empieza a montar el remix, y Raúl es mi brother, y yo le dije, Ancho, tú tienes que estar aquí, y a Lenny también lo llamé, y le dije, vami, ¿qué tú crees si tiras para ahí con tu cuerpo de remix? Y los dos me dijeron que así de una, y ya tú sabes, Lenny montó ese super intro ahí, y yo se fue de eso, y Raúl aparte también con su verso, y los performance de cada uno del video, ya mismo sale, están en otro universo, se guillaron ahí con el remix, y todo el mundo rompió. De cora, sí, ¿y quién fue el productor del tema? Mis productores son su baloneo, que fueron los que produjeron el tema, yo también tengo que ver mucho ahí, en la producción del tema, me gusta estar siempre bien involucrado, pero ellos fueron los que se encargaron, ¿me entiendes?, de revistas, mezclas, y todo el asunto. So, eso es algo que tú haces normalmente, ¿te gusta sentar con el productor cuando están haciendo la pista, para un tema, o cuando están cocinando ahí pistas? La oportunidad de yo estar ahí sentado con el productor mientras se hace la pista, sí me ha gustado mucho, porque hay veces que, por ejemplo, yo que era productor musical, y ingeniero, pues hay cosas que a mí me gusta meterle, en cuestión de ideas, a los temas, como esa canción de Tu Cuerpo, esa canción era, tenía unas melodías al principio, pero no tenía ese ritmo dance, y yo me senté con Phantom, que es uno de sus baloneos, y le dije a Chua, vamos a montarle este flow así, más lento, como que me gusta dar muchas ideas, y me gusta estar bien metido en lo que es la producción. Así es, yo soy igual cuando estoy cocinando lo mío, me gusta estar ahí con el productor mano a mano, porque, como uno sabe, cuando uno está escribiendo los temas, uno ya tiene básicamente en la mente qué tipo de ritmo quiere, ¿sabes? movido, más suave, eso, eso, eso yo estoy de acuerdo contigo, me gusta estar ahí, cocinando también, cuando están haciendo las pistas. Entonces, importante. Te quería preguntar, brother, ¿cómo, cómo tú crees, que ves el futuro del R&B, como hacen, como tú haces, como hace Rao, como hace Lenny, ese tipo de música, que, que mucha, por muchos años, estuvo casi siempre en lo americano, y a veces, ¿sabes? desde la gueto, y había unos cuantos más arcángeles, que le metían así, pero ustedes, lo están haciendo duro, y trayendo el baile, todas estas cosas, que son aspectos diferentes, que no es, es solamente rapear, ¿tú me entiendes? ¿cómo se siente ser un líder? Porque de verdad que yo digo, que somos líderes, de esa nueva generación, de ese estilo de música. Mano, a mí me gusta mucho, porque fue, fue el género que yo comencé haciendo, en el 2014, que no era reggaetón, ni nada, que no era full R&B, y a lo mejor, mucha gente al principio, no la entendía, porque es una música nueva, mucha gente, lo criticó al principio, aunque ya de la gueto, Randy, Alcáhan, como tú mencionaste, pues, lo habían empezado a hacer, en su momento, hicieron canciones, y hicieron canciones, que fueron palos, ¿sabes? que la gente hoy, lo reconoce, lo que pasa, es que no le daban, el crédito, a lo que es, pues, la gambina, más que, de la gueto, era el único, que le daba duro a eso, y cuando sale la ola, de nosotros, pues, nosotros estamos, en una ola, pues, más wave, y no era tanto reggaetón, ahora es que nosotros, estamos empezando a hacer, verdad, pues, más reggaetón, más danzón, pero cuando empezamos, era full R&B, la gente que me conoce, aquí en Puerto Rico, yo me di a conocer, más R&B latino, ¿sabes? los que saben, saben, y bueno, se siente súper bien, ser, como tú dices, como un joven líder, ¿me entiendes? De ese movimiento, sin quitarle crédito a nadie, este, se siente súper bien, y que la gente lo reconozca, y que me paren, y que me piden más música, de R&B, se siente súper bien. Yo, yo digo de verdad, que hay unos cuantos, de la nueva generación, que están, de verdad, dejando su marca, en diferentes estilos, Rafa Pabón, con su estilo, me, loco, cada vez que yo lo escucho a él, yo veo a Téjole Alderón, 15 años atrás, tú me entiendes, 20 años atrás, el chamaquito está duro, igual que tú, igual que Lenny, Rao, eso es muy bueno para el género, sigue expandiendo el género, cambiando los ritmos, cambiando los sonidos, para que la gente no diga, que es solamente, reggaetón, 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 a mí me gusta eso, me gusta mucho, que están haciendo eso, y de verdad, los felicito, porque estás, quedando duro. Eso fue una de las cosas, que más marcó nuestra generación, lo que es Rao Alejandro, Rafa Pabón, yo, Ale Rose, como que el, sabe, ese movimiento, esa ola, como que trajo un sonido diferente, algo refrescante, algo que, sabes, que no se estaba escuchando en la calle, yo creo que fue una de las cosas, que marcó nuestra generación. Sí, yo creo que, que era, era algo necesario, extraer el sonido del dancehall, del R&B de nuevo, no de nuevo, sino, porque algunos lo han hecho, pero así ahora, que está bien al palo, yo creo que era. Sí, sí, era importante. Ahora, te quiero preguntar, vas a hacer más temas, como hiciste con María, porque eso te abre muchas puertas, en diferentes países, ya yo veo la gente aquí, en el chat, ahora mismo están activos, de Argentina. Eso obviamente, te va a traer un montón, de fanaticada nueva, o sea, a lo mejor ya tenía, en Argentina, digo que no tiene, pero siempre, cuando uno hace, un tema con un artista, de otro país, la gente como que te acepta, porque ya ellos, están siguiendo a ese artista, por mucho tiempo. María, tiene mucha aceptación, en su país, o como, tú crees que tú ves eso, en el futuro, quizás bregar con artistas, de otros países, y hacer colaboraciones, como esa. Ya, me gusta mucho, me gusta mucho colaborar, este, y se va a seguir repitiendo, y María, es una artista súper talentosa, la respeto mucho, así que tan pronto, tenga la oportunidad, verdad, de hacer otra colaboración, así con ella, que abra esto, y meterle, claro que lo voy a hacer, también había colaborado ya, antes con Caso, tú sabes que ella es, dura, de la partida, de la esquina, y de muchos sitios, está muy dura, y tengo una relación, bien bonita con ella, so, siempre me gusta colaborar, porque como tú dices, no solamente, sabes, no solamente, no solamente, expande lo musical, sino también, como que la fanaticada, este, y el mundo es súper grande, y gusta colaborar, tengo colaboraciones, con mucha gente de RD, Venezuela, México, en Argentina, ahora, como que me gusta, en realidad, me gustan mucho las colaboraciones, así que, definitivamente, y es una, una de las cosas más, más fuertes del género, porque es cuando más, tú puedes fusionar el sonido, yo creo que eso, es una de las cosas, que ha llevado el género, tan, tan y tan lejos, es esa función de sonido, y las colaboraciones, con diferentes, este, culturas, yo estoy de acuerdo, yo creo que, el movimiento de Strap, enseñó, lo que se puede hacer, la unión, con la unión, en la unión está la fuerza, todos estos raperos, de Puerto Rico, se unieron, y subieron Strap, a otro nivel, tú me entiendes, y yo creo que ahora, hay artistas de otros países, que quieren hacer lo mismo, y tratar de, de crear esa unidad, entre los artistas, de su país, para poder creer, crecer el género, en su país, yo sé que no tenemos, mucho más tiempo, pero, quiero saber, cuáles son los proyectos, que vienen, que tienen los planes, para 2021, yo sé que 2020, pues está apagado, con los shows, pero el año que viene, si Dios quiere, y se abre todo de nuevo, que está en los planes, para Liano, pues hermano, estoy trabajando, mi primer álbum, completo, como saben ya, pues he sacado varios, y yo creo que ya, es momento de sacar, ese primer álbum, yo siento que, que ya, pues mi carrera, está en una etapa, en donde eso es lo que, ya eso es lo que toca, se supone que la íbamos, a lanzar este año, pero pues, por todo lo del COVID, todo, pues todo el trabajo, se fue moviendo, y ahora mismo, va a salir el año que viene, pero, eso es, eso es una de las cosas, más importantes, que tengo en el 2021, tan pronto, ahora en esos shows, pues, visitar a mi gente de RD, Colombia, que, que estuvo lunallera, ocho semanas, allá número uno, y no pude visitar, pues después, por lo de la pandemia, igual con En Tu Cuerpo, eh, y ahora con el remix, pues ni se diga, Miami, mi primera, mi primer Eurotour, que todavía no he tenido un Eurotour, así que, creo que quedan muchas, muchas cosas, ¿verdad? pendientes, por hacer, afuera de Puerto Rico, y ahora, durante estos próximos meses, seguirá saliendo música nueva, tengo muchas colaboraciones, en realidad, puedo esperar muchísimo a Eliano. Pues mi gente, yo los veo, están súper activados, ahí, tirando comentarios, Argentina, Panamá, este, donde ver, Nicaragua, Puerto Rico, están de todos lados, están mega activados, papi, pues ya tú sabes, mi gente, esperen ese álbum, viene un álbum completo de Eliano, pues ya tú sabes, que las bebecitas, se tienen que reportar, se tienen que reportar. Sí, vamos, la situación siempre está activa, por ahí, hay mucha gente, comentando hasta de Brasil. Sí, Perú, está la gente mundial, honestamente, te están apoyando, mi hermano, y te deseo todo el éxito del mundo, muchas gracias, por coger unos minutos, y hablar conmigo hoy, y con nosotros aquí, en Pulso Pop, les quieren enviar un mensaje, al público de Pulso Pop, y donde pueden encontrar, el nuevo tema en las redes. Oye, a toda mi gente de Pulso Pop, todos mis fanáticos, todas las mamacitas, que están aquí conectados, pueden ya ver, el video sale en 15 minutos, así que, en 15 minutos, pueden ver el video, en Tu Cuerpo Ríos, en oficial, y está disponible, en todas las plataformas, así que, si no hay que ver. Mi gente, ya ustedes saben, en 15 minutos, sale ese video, así que, a compartirlo, a regarlo por todas las redes, apoyar al hermano, de nuevo, Liano, te aprecio, mi hermanito, como te dije, te deseo todo el éxito del mundo, y ya tú sabes, que cuando tenga el próximo tema, o cualquier cosa, que quiera anunciar al público, aquí las puertas, siempre están abiertas para usted. Gracias, mi brother, también un abrazo por allá, y un saludo a toda la gente linda, de Pulso Pop, lo dice Lee. Ok. Mi gente, Liano, se reporta aquí, directamente, desde la ciudad de Nueva York, con Pulso Pop, estamos rebullando la zona, como siempre, con los mejores artistas, así que, un saludo, mi gente, este, tenga un buen fin de semana, y estén pendientes, para el próximo live, nos vemos. Gracias.